Hola, bienvenidos a una nueva edición de la Donnet, Donnet 2021, otra edición que lamentablemente tiene que ser en offline por culpa de esa maldita pandemia, aunque parece que ya falta menos, pero bueno, aquí estamos. Muchas gracias a todos, organizadores, patrocinadores y muchas gracias a vosotros, los que estáis aquí viendo la charla, los que habéis comprado vuestra entrada por una buena causa. Voy a presentarme, yo me llamo Edu, Eduardo Mas, trabajo rompiendo cosas en Plain Concepts, básicamente aporreo sin toni son un teclado que no hace mucho descubrí que lo desconectaban poco antes de que yo llegase a la oficina. O sea, hago cerveza artesana, pero me la bebo, lo cual me impide de vivir de ello y tengo un blog, heishimenis.dev, en el cual, si tengo que ser honesto, escribo últimamente, más o menos con la misma cadencia con la que George R. R. Martin saca libros nuevos, ¿vale? O sea que os podéis imaginar cómo va el tema y, bueno, soy como Paco Umbral, me he venido a hablar de mi libro. Yo sé que esta conferencia se llama Donnet, pero yo os voy a hablar de Kubernetes, ¿vale? Cosas de la vida, ¿vale? Entonces, nada, ahí tenéis mi correo electrónico, etomas.com, mi dirección de MyPublicInbox y mi Twitter. Así que, hechas las presentaciones, pues vamos allá. Primero voy a presentaros los protagonistas, los verdaderos protagonistas de esta charla. Por un lado, tenemos a Ingress, ¿vale? Que le he pedido que se presente al mismo y dice, expongo tus servicios en Kubernetes de forma pública, ¿vale? Probablemente lo conozcáis todos, todos los que hayáis trabajado con Kubernetes, probablemente estéis utilizando Ingress, ¿no? Para exponer vuestros servicios o parte de ellos de forma pública. Y ahora os voy a presentar un poquillo a su compañero, ¿no? Que es Gateway API, que es, bueno, el primo zumo sol de Ingress, ¿vale? Para todos los que no conozcáis la referencia del primo zumo sol, que más o menos, pues vais a ser probablemente los mismos afortunados que todavía no tenéis que vacunaros por la COVID, pues tiene que ver con unos anuncios de hace bastantes años donde a este pobre chavalito, ¿vale? Este de ahí, pues básicamente sus compañeros le pegaban en el cole y le robaban el desayuno y demás hasta que un día, pues viene su primo, ¿no? El primo zumo sol, ¿vale? Que es este chavalote de ahí a arreglar las cuentas, ¿no? Con todos, ¿no? Y a pesar de que no se ve aquí, esto parece que esté pixelado, pero simplemente a la calidad de la captura, ¿vale? Pues esto se supone que es un brick de zumo sol, porque el tío este estaba cachas y fortachote, ¿no? De tomar zumo sol, ¿no? Ahí, propaganda gratuita, ¿eh? Pues bueno, sin más, ¿vale? Y un poco la idea de la charla es esta, ¿no? Vamos a ver un poquillo qué es Gateway API, vamos a ver por qué Gateway API primero, luego vamos a ver qué es y cuatro ejemplos rapidillos, un poquillo de, bueno, de lo que he podido sacar por ahí y que más o menos está funcionando. Bueno, vamos a empezar primero con los problemas de ingres, ¿no? Es decir, todos probablemente estamos utilizando ingres, ingres nos sirve de maravilla para exponer nuestros servicios que tenemos corriendo en el clúster de forma pública, pero tiene algunos, algunos problemas y obviamente la gente de Kubernetes no es tonta y es consciente de estos problemas que tiene ingres. El primero de ellos es seguramente anotaciones, anotaciones y más anotaciones, la explosión cámbrica de anotaciones que tenemos en ingres, que básicamente es que el recurso ingres que tenemos o especificación es bastante limitada porque básicamente lo que nos permite es asociar rutas a servicios y poco más. Si la petición entra y tiene tal ruta barra API, barra V1, barra web, barra lo que sea, en ruta esa petición que viene del exterior a dicho servicio interno que tenemos en el clúster. Eso, a priori, parece que es todo lo que necesitamos, pero la realidad es que cuando empiezas a poner servicios en producción eso generalmente nunca basta. ¿Por qué? Porque tenemos que especificar muchas otras opciones. Por ejemplo, a lo mejor nos interesa forzar HTTPS y queremos que cualquier petición vía HTTP devuelva un 301 o tenemos que especificar determinados tamaños de determinados headers o configurar cores o especificar versiones de TLS, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de anotaciones en ingres que tenemos que utilizar siempre y que además son específicas de cada controlador ingres. Es decir, yo siempre pongo, si me permitís el mismo ejemplo, es decir, voy a abrir aquí un browser y yo siempre pongo este ejemplo. Estas son las anotaciones del controlador de ingres de Nginx. Todas estas anotaciones son propias de Nginx, no son estándares y sirve precisamente para especificar y para configurar todas estas cosillas que estábamos diciendo. Y por supuesto, como digo antes, estas son las de Nginx. Ahora, imaginaros cualquier controlador ingres que pueda haber en el mercado, que si en BOI, que si trae FIC, que si envasador, etcétera, etcétera. Da igual, cada uno tiene las suyas, ¿vale? Y esto es simplemente porque el recurso ingres como tal, ¿no? Se nos ha quedado corto. Esto sería uno de los principales problemas que tenemos en ingres. El segundo problema con ingres tiene que ver con que a veces, en determinadas circunstancias, nos puede forzar a tener que tener determinados contenedores y a lo mejor, pues, esto incluso puede llegar, esto por supuesto es extremo, ¿no? Pero podría llegar a destabilizar el clúster. ¿Por qué? Porque básicamente el problema principal que nos enfrentamos aquí es que solo nos permiten rutar una ruta a un servicio. Básicamente en ingres cogemos rutas, ¿no? Barra API, barra V1, barra web, etcétera, etcétera. Y decimos, para esta ruta nos sirve este servicio. Para esta otra ruta, este servicio. Ahora imaginémonos un escenario típico de pruebas A, B, o de Blue Green Deployment, o Canary Releases, etcétera, etcétera. Cualquier escenario en el cual queremos que algunos usuarios vayan a la versión 1 y otros usuarios vayan a la versión 2. Por supuesto, nada nos impide que el servicio al cual estamos enrutando la ruta de API, por decir algo, abarque pods de distintas versiones. Al final el servicio va a seleccionar los pods a través de su selector y puede seleccionar pods de la API V1 y de la API V2. Ahora bien, el problema llega cuando queremos fijar un tanto por ciento fijo de usuarios que vayan a V1 y otra a V2. Imaginémonos, por ejemplo, que queremos que 9 de cada 10 usuarios, 9 de cada 10 peticiones se enruten a la V1 y 1 de cada 10 se enruten a la V2 porque estamos haciendo un Canary Release y lo que queremos es simplemente empezar a desplegar eso poco a poco y por lo tanto, primero se lo vamos a dar a un 10% de los usuarios y luego ya lo abriremos más. Si queremos hacer eso en Ingress, definitivamente es posible. ¿Cuál es el problema? Que necesito que esta relación, en este caso sería de 90 a 10 o de 9 a 1, exista el número de pods de V1 a V2. ¿Por qué? Porque Ingress me va a enrutar API al mismo servicio y luego va a ser el servicio el que va a decidir qué pods subyacente envía esa petición. Y si yo quiero que haya esta proporción de que 9 de cada 10 peticiones vayan a V1 y una de 10 vaya a V2, pues necesito que de cada 10 pods que hayan bajo el servicio, 9 sean de V1 y 1 sea de V2. Pues ahora imaginaos si en lugar de 9 a 1, que ya nos implica tener un mínimo de 9 pods de V1 por cada pod de V2, pues estamos en tanto porcientos todavía más pequeños. Si a lo mejor quiero un 99% de las peticiones vayan a V1 y solo un 1% a V2, pues en este caso necesitaré 99 pods de V1 corriendo por cada pod de V2 y al final pues esto puede ser imposible de configurar en el clúster porque puedo terminar pues ahí con demasiados pods. Entonces este es otro problema de Ingress, el de un servicio por ruta. Otra limitación si lo queréis entender así mejor. Otro más importante es que un mismo host virtual puede estar definido en distintos objetos Ingress, es decir al final en Ingress, en la especificación de Ingress le podemos poner un host y básicamente lo que le estamos diciendo es oye todas las peticiones a barra, voy a decir algo, a barra API que lleguen a través de el host api.midominio.com que se enruten a este servicio del clúster. En este caso api.dominio.com es el host virtual que estamos definiendo. En principio nosotros en un objeto Ingress podemos poner el host virtual y varias rutas que enrutamos a distintos servicios, pero cuando empezamos a trabajar con equipos distribuidos, con distintos equipos, con varios equipos en el mismo clúster, solemos terminar lo que es habitual porque además es que Kubernetes un poco lo propone y lo promulga, solemos terminar con varios objetos Ingress porque si yo soy el desarrollador de la API yo voy a hacer el objeto Ingress para acceder a mi API y si yo soy el desarrollador de la web voy a hacer el objeto Ingress para acceder a la web, cada uno con sus rutas y cada uno con sus servicios y a lo mejor estos dos objetos Ingress pueden compartir este host virtual, por ejemplo myapp.com, myapp.com barra se va a la web, entonces esta ruta myapp.com barra la da el equipo de la web o la define el equipo que hace la web en su objeto Ingress y myapp.com barra API es otro objeto Ingress que define el equipo que hace la API y utiliza el mismo host virtual. Estos objetos Ingress pueden estar perfectamente en namespace distintos, al final el controlador Ingress que tenemos instalado, la pieza de infraestructura que se encarga de dotar de funcionalidad de Ingress, digamos que analiza el clúster o monitoriza todos los objetos Ingress que hay y digamos que los combina todos en su configuración, lo cual esto es bueno, esto es bueno, porque esto permite lo que estábamos diciendo, equipos distintos con accesos a namespaces distintos, configurar rutas sobre virtual host, guay, eso es perfecto y muchas veces es necesario, el problema es que a veces no, que nos gustaría que eso no fuera posible, ¿vale? ¿Por qué? Porque no hay forma de evitar precisamente esto y puede ocurrir que cualquiera que tenga permisos para publicar un Ingress en cualquier namespace puede inyectar rutas en cualquier host virtual, ¿vale? Lo cual a veces en algunos escenarios como por ejemplo, estoy pensando ahora en Kubernetes Multitenant, esto nos puede dar lugar a un error de seguridad y obligarnos a hacer todo tipo de desarrollos adicionales para impedir precisamente esto, porque esto no hay manera de evitarlo, ni con RBAC ni nada, ¿vale? Porque básicamente el tema es que cualquiera que pueda definir un Ingress, sea en el namespace que sea, puede utilizar cualquier host virtual y definir rutas sobre este host virtual, de forma que en Kubernetes Multitenants, tenants distintos de pongamos digamos clientes o departamentos absolutamente distintos, pues uno podría inyectar rutas en host, en la aplicación, en el DNS del host virtual de otro departamento, ¿vale? Y eso Kubernetes no nos puede dar ninguna solución a eso, ¿vale? Y no solo eso, sino que además esto realmente es muy difícil que la gente de Kubernetes lo aborde en una futura versión, les vamos a refactorizar Ingress para evitar eso, porque es que realmente Ingress está pensado para funcionar de esta manera y muchas de las aplicaciones del ecosistema de Kubernetes como por ejemplo, ser manager, pues el ejemplo canónico en este caso, ¿vale? Dependen de eso, ¿no? Por ejemplo, ser manager, probablemente lo estemos usando casi todos los que estamos usando Ingress, porque al final ser manager es que es una maravilla, porque se encarga de emitir certificados TLS, ¿vale? e instalarlos en el clúster, pues bueno, ser manager utiliza el Challenge HTTP 01 cuando tiene que emitir un certificado TLS, esto básicamente significa que si yo por ejemplo tengo el host virtual edu.com, ¿vale? Este es mi host virtual, yo por lo tanto tengo definido Ingress sobre este, o tengo una ruta Ingress sobre este host virtual y tengo que emitir un certificado TLS, básicamente lo que va a ocurrir es que ser manager abrará con Let's Encrypt, le va a pedir un certificado para edu.com y Let's Encrypt para verificar que yo soy el owner de edu.com utilizando este Challenge HTTP 01, lo que hace es enviarme una ruta aleatoria sobre edu.com, edu.com, barra, bla, 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 lo que sea, ¿vale? una ruta que se inventa Let's Encrypt y básicamente espera que en esta ruta haya un fichero y Let's Encrypt pide este fichero. Si Let's Encrypt encuentra ese fichero me va a devolver el certificado. La idea que hay ahí precisamente es que si yo soy el owner de este dominio yo voy a poder colocar este fichero en la ruta que me diga Let's Encrypt. Pues ser manager hace exactamente esto, habla con Let's Encrypt, obtiene la ruta que Let's Encrypt le pide y luego para que Let's Encrypt encuentre este fichero en la ruta que Let's Encrypt pide crea un ingres, un ingres temporal que es precisamente sirve solo esa ruta sobre el host virtual al cual estamos pidiendo el certificado TLS. Entonces este ingres Let's Encrypt, por ejemplo, lo crea en su propio espacio de Let's Encrypt ser manager lo crea en su propio espacio de nombres, ¿vale? porque no tiene por qué tener permisos para crear ingreses en otros espacios de nombres, ¿vale? entonces esto es un poco complicado y ojo ahí que tenemos, es decir, por un lado es bueno, es ok, es perfecto, pero por otro lado estaría bien si eso lo pudiéramos configurar y lo pudiéramos limitar que no podemos ahora mismo en ingres. Y por último otro problema que también tenemos en ingres es nuestro amigo, ¿vale? el default backend, ¿vale? ese gran desconocido, mucha gente de hecho usa ingres y casi casi me atrevería a decir yo que ni lo configura hoy en día, ¿vale? Pero la idea del default backend es gestionar las peticiones que no cumplen ninguna de las reglas de ingres, se trata de un servicio, este servicio va a recibir todas aquellas peticiones que entran en ingres, en el controlador de ingres y resulta que no son satisfechas por ninguno de los recursos ingres en esta ruta, no se pueden rutar, pues entonces se la manda al default backend para que el default backend haga algo con ella, en general devolver un 404, ¿vale? el problema es que ya hemos visto, puede, suele de hecho haber varios ingreses, varios recursos ingreses por ahí combinados y cada uno puede especificar un default backend distinto, entonces ¿qué pasa aquí? ¿cuál se usa? ¿se combinan? ¿cómo? no está nada claro, ¿vale? o sea, no hay nada que nos diga qué es lo que ocurre si una petición, si tengo tres recursos ingres distintos en distintos namespaces o incluso en el mismo namespace, pero estos recursos ingres, cada uno de ellos especifica un default backend distinto porque el default backend se especifica a nivel de ingres y hay una ruta que no es satisfecha por ninguna de estos ingreses, es como todo loco, ¿no? y bueno, y además es que el default backend uno podría pensar, bueno, pues a lo mejor es a nivel de namespace asociado al servicio, pero es que no, en general el default backend es un objeto que está en el namespace donde está generalmente el ingres controller, o sea que es algo un poco ahí que está como sin especificar, ¿no? como sin aclarar en la especificación. Estos serían los principales problemas de ingres y un poquillo lo que Gateway API intenta solucionar, además de darnos funcionalidades nuevas, ¿no? porque intentar abordar esos problemas que nos podrían dar, oye, ¿por qué necesitamos algo más que ingres? ¿vale? tenemos todos esos problemas en ingres detectados, pero es que por otro lado tenemos otro problema, que no es un problema en este caso de ingres como tal, porque es algo que ingres ya no intenta abordar, que sería que ingres actualmente es básicamente un proxy de L7, ¿vale? es decir, nos actúa a nivel de L7 de la capa OSI, es decir, a nivel de aplicación, ¿vale? para entendernos a nivel de HTTP y HTTPS, yo puedo exponer servicios HTTP y HTTPS a través de ingres, pero no puedo exponer servicios TCP, no puedo exponer una base de datos, no puedo exponer un sistema de mensajería, no puedo exponer otros protocolos, ¿vale? Gateway API aborda eso actuando sobre la capa 4 de transporte de OSI y también sobre la capa 7, de forma que guay voy a poder exponer servicios TCP directamente a través de Gateway API, que es algo nuevo. Vamos a ver los fundamentos de Gateway API, por un lado, como todas las APIs de Kubernetes, y de hecho cuanta más nueva es la API más se ve esta visión, está claramente orientada a roles y tenemos generalmente tres roles en un Kubernetes moderno, el de proveedor de infraestructuras, eso es especialmente cierto en los Kubernetes que están en el cloud, ¿no? Por ejemplo en AKS, pues el proveedor de infraestructuras sería Azure, ¿no? La propia Microsoft. Luego está el operador del clúster, pues el operador que tiene permisos de administrativos a nivel del clúster y que realiza tareas administrativas sobre él y que generalmente crea objetos cuyo ámbito no es un espacio de nombre, sino que cuyo ámbito es el clúster entero, ¿vale? Y luego están los desarrolladores que desarrollamos aplicaciones sobre el clúster. En Gateway API cada uno de ellos va a crear un conjunto de objetos distintos, es decir, aparecen objetos nuevos en el clúster y el proveedor de infraestructura va a dar de alta las Gateway Class, ¿vale? Que básicamente una Gateway Class representa un hardware, un punto de entrada al clúster, ¿vale? Un balanceador de carga externo, lo que sea, ¿vale? Es algo parecido, en este sentido podríamos entender que vendría a ser algo parecido a la Storage Class que tenemos en el caso de los volúmenes persistentes, ¿vale? Donde la Storage Class lo que me representa es precisamente un tipo de almacenamiento externo que tenemos en el clúster, pues un Gateway Class viene a ser la misma abstracción y es un tipo de hardware de entrada de peticiones externo al clúster. Luego el operador del clúster va a dar un Gateway, el Gateway cuando el operador del clúster lo cree va a estar asociado a una Gateway Class, ¿vale? Y es la abstracción que tenemos dentro del clúster de esa infraestructura que estaba fuera, ¿vale? Y básicamente una Gateway lo que va a decir es, oye, todas las peticiones que entren de este hardware externo a través de estos puertos me voy a encargar yo de gestionarlas. Y poco más que eso, pero el me voy a encargar yo de gestionarlas simplemente es van a pasar a través de mí, pero no hay ninguna ruta definida en una Gateway por defecto. Las rutas las añaden a esa Gateway los desarrolladores utilizando objetos tipo HTTPRoot o TCPRoot o TLSRoot u otros que puedan aparecer en un futuro que son las que contienen esas rutas vinculadas a los servicios que finalmente terminan enrutando las peticiones a los bots. ¿Vale? Entonces tenemos claramente una separación de roles, ¿vale? Que es pues lo que tenemos ahí, ¿vale? Y sí que es cierto que al igual que nos ocurre en ingres, pues esto es una especificación de un API que la gente de Kubernetes lanza sobre la mesa, pero no hay implementación de ella real funcionando en el clúster por defecto, necesitamos un controlador de Gateway API para que esto funcione, ¿vale? Hoy en día hay varios, todos ellos en un estado muy, muy, muy inicial que soportan parcialmente parte de la API, ¿vale? Yo para las demos y para los cuatro ejemplos que vamos a ver he utilizado con TUR, ¿vale? Pero hay, hay, hay varios más, ¿vale? Entonces hemos hablado ya de la Gateway Class, tenemos también esa Gateway, lo importante ahí es que no contiene regla de enrutado ninguno y aquí pone solo HTTPRoot, pero puede ser HTTPRoot u otros objetos similares como TCPRoot, ¿vale? O sea, HTTPRoot me representa una ruta HTTP, HTTP, TCPRoot, por ejemplo, es una ruta TCP, ¿vale? Las comparativas sobre ingres en este punto son bastante, son bastante claras, por un lado, al igual que ingres, esto es una especificación, ¿vale? Y por lo tanto se confía en los controladores para que la implementen, ¿vale? Y así al igual que para que ingres funcione yo tengo que poner un controlador de ingres en mi clúster, para que Gateway API funcione yo tengo que instalar un controlador de Gateway API en mi clúster. Es más expresiva porque está basada en CRDs, ¿vale? Con lo cual esto nos da distintos puntos de extensión, porque en ingres básicamente solo tenemos las anotaciones y tener esos puntos de extensión la hace mucho más extensible. Por ejemplo, soportar protocolos nuevos como GRPC va a ser posible fácilmente a través de tipos de rutas nuevos CRDs, tipos de rutas adicionales, algo que en ingres cae completamente fuera de su posibilidad, ¿vale? Una cosa importante sobre el tema este de los roles es que, como hemos comentado, va a ser el operador del clúster quien defina esas gateway o puntos de entrada, ¿vale? Y el operador del clúster puede decidir quién puede añadir rutas a una determinada gateway. Como decir, mira, esta gateway que básicamente va a estar asociada a este punto de entrada externo del clúster a través de la gateway class que hemos comentado antes, solo los desarrolladores que tengan acceso al, como pone aquí, al Store Namespace van a poder acceder a esta gateway, etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir, toda esta configuración incluso puede forzar políticas de TLS que tienen que ser cumplidas por todas las aplicaciones y otras políticas que se podrán llegar a especificar, ¿vale? Que el operador del clúster al instalar o al desplegar el gateway puede dar a los desarrolladores la potestad o no de redefinir todas esas políticas, ¿vale? Y los desarrolladores básicamente nos vamos a limitar a decidir rutas, protocolos, condiciones, en fin, lo que sabemos, ¿no? De nuestra aplicación. Con lo cual, de nuevo, nos separamos los roles y le damos otra vez al operador. Ahí sí solucionamos el problema este de seguridad que comentábamos antes de ingres de que cualquiera puede meter rutas en un virtual host, ¿vale? Porque aquí lo puedes limitar a nivel de gateway. Vamos a ver algunos ejemplos porque esto parece todo un poco surrealista o todo un poco extraño, ¿no? Pero vamos a verlo, vamos a verlo con ejemplos. Bien, ¿qué es lo que tengo yo? Yo tengo Minikube, ¿vale? Es decir, estoy ejecutando eso en Minikube, un Minikube con la versión de Kubernetes 1.21 que es la necesaria para tener el soporte inicial de Gateway API y he instalado Contour, ¿vale? Contour es hoy en día uno de los controladores de Gateway API que tenemos, ¿vale? Básicamente al instalar Contour he desplegado este YAML, ¿vale? Por un lado el namespace demo donde voy a trabajar y esto de ahí es la Gateway Class, ¿vale? Que me representa Contour. Básicamente lo que estoy diciendo es que la Gateway Class que se llama Sample Gateway Class la va a gestionar ese controlador y ese controlador es Project Contour, ¿vale? Que tengo instalado precisamente aquí, ¿vale? De forma que un poquillo eso lo que hará es que cuando yo instale una Gateway Contour, ¿vale? Gestione esa Gateway. La Gateway la tengo instalada ya, he creado una Gateway en mi clúster que se está de ahí, ¿vale? Es este YAML. Esto es una Gateway. De hecho, la podemos, la podemos ver. Y hago VCPL GetGateways, ¿vale? Menos N Demo. Ahí debería aparecer. Es esta de ahí, ¿vale? Y esta Gateway es exactamente esta. Básicamente es una Gateway que lo único que hace es escuchar por el puerto 80 y por el puerto 443. Entonces, esta Gateway, como está asociada a esta Gateway Class, automáticamente la va a crear o la va a gestionar Contour, ¿vale? Es una Gateway de Contour. En el caso que nos ocupa eso es propio de Contour, ¿vale? Al crear una Gateway se crea un servicio que en este caso es el servicio Envoy, ¿vale? Este servicio lo crea Contour cuando se crea la Gateway porque Contour utiliza Envoy como punto de entrada al clúster. Pero yo no he desplegado ese Envoy. Solo al desplegar esta Gateway ya se ha creado este servicio de Envoy. Y esto es súper importante. Este es el selector y funciona igual que en el caso de servicios y pod. Oye, esta Gateway, recordad que esto lo da de alta una administradora del clúster, va a seleccionar todas aquellas rutas que tengan esta etiqueta, la 2021. Y ahora empezamos y ahora vamos a ver una ruta, por ejemplo, esta ruta, ¿vale? ¿Qué es lo que tengo aquí? Fijaros, aquí tengo un deployment, ¿vale? Que simplemente lo que me despliega es una aplicación de una imagen que se llama Quartz, que se usa mucho para probar Kubernetes de forma rápida, ¿vale? Tenemos este servicio para exponer precisamente esta aplicación, ¿vale? Y luego tengo esa ruta. Aquí en esa ruta yo le asigno el Virtual Host, ¿vale? Solo comentario, localtest.me, la gente que no lo conozca, pues es un servicio DNS donde todo, cualquier subdominio apunta a localhost, ¿vale? Yo tengo que usarlo en este caso porque necesito, estoy en minicube, todo está en mi máquina, ¿vale? Pues básicamente aquí estoy creando el host virtual demo1 localtest.me, lo estoy diciendo, mira, todo lo que vaya a este host virtual y que empiece por esta ruta, me lo mandas a este servicio. Yo tengo ya esta ruta, ¿vale? Yo tengo ya todo esto instalado en el clúster, ¿vale? O sea, lo podemos ver, kubectl, get httproutes, menos ndemo, ¿vale? Y el nombre que le hemos dado a esta ruta, por ejemplo, es quart, ¿no? ¿Vale? Pues ahí está, o sea, yo tengo esta ruta ya instalada en el clúster. Bien, ahora lo que voy a hacer es acceder de acuerdo a mi clúster utilizando, en este caso, el hardware externo, entre comillas, que tengo, que es envoy, ¿vale? Que es precisamente contour, ¿vale? Bien, vamos a ello. Como estoy en minicube, pues bueno, tengo que utilizar esto de ahí para obtener el acceso a envoy, ¿vale? Para que minicube me cree un clúster y demás. Lo importante de eso es que esto me va a dar un puerto, que es el que yo realmente tengo que utilizar para acceder a envoy, ¿vale? Esta minicube y ahora me dirá cuáles son los puertos, ¿vale? Eso me abre ese browser, pero lo que me interesa es este puerto de ahí, ¿vale? Entonces, si yo accedo a este puerto de ahí, 54671, y lo hago a través de demo1localtest.me, ¿vale? Debería haber quart, ¿vale? O sea, por aquí, efectivamente, yo no veo nada, ¿vale? Pero si eso lo hago con demo1localtest.me, pues ahí aparece quart, ¿vale? Esto es simplemente lo básico que hemos hecho. Hemos creado gateway class a través de contour, he creado un gateway, ¿vale? Asignado a esa gateway class, eso ha creado un envoy, así es como funciona contour en este caso. Y luego ya nos hemos ido y hemos creado esta ruta, ¿vale? Hasta ahí, pues bueno, todo más o menos funciona, ¿vale? Porque la ruta es de tipo prefijo, de forma que todo lo que empiece por barra y cualquier cosa se dirigirá a quart, ¿vale? Bien, esto sería un poquillo, pues el primer ejemplo, ¿vale? Lo que yo llamo ingresalike, porque al final es utilizar, sustituir ingres por gateway, ¿vale? Bien, vayamos a otro escenario, ¿vale? Que es más interesante, que es el traffic splitting, ¿vale? Traffic splitting es lo que comentábamos antes. Quiero hacer pruebas a B, blue green deployment, canary release, es algo parecido a eso. Y lo que quiero es que un grupo de usuarios vayan a un servicio y otro grupo de usuarios vayan a otro, ¿vale? Eso que en ingres no podíamos hacer y lo que hacíamos era simularlo, donde era el servicio el que seleccionaba pods de ambos tipos y eso nos obligaba a tener un número de pods que podía ser bastante grande, aquí lo podemos hacer a través de gateway API porque sí que nos permite que una ruta reenvíe peticiones a más de un servicio, ¿vale? Vamos a verlo directamente en código porque lo tenemos hecho por ahí, ¿vale? Sería esta ruta de ahí. Fijaros qué es lo que tenemos ahí. Ahí simplemente tenemos todo, todo, todo está desplegado en el namespace demo, ¿vale? Lo comento, pero ahí tenemos un deployment que me despliega esta web, ¿vale? Web 1, me despliega la web en la versión v1, tenemos el servicio correspondiente, tenemos otro deployment que me despliega la web en v2, se llama web 2, tenemos el servicio correspondiente y luego lo que nos interesa, la ruta. Fijaros que la ruta tiene la etiqueta app.net 2021 para que sea servida a través de la gateway que tenemos, ¿de acuerdo? De gateway solo tenemos esa instalada y solo vamos a usar esa. Es la que estamos usando como puerto de entrada a nuestro clúster, ¿vale? Pero en este caso, si antes era demo1.localtest.me, pues ahora va a ser demoweblocaltest.me, de forma que si te vas a la, si utilizas este demoweblocaltest.me, pues ahora esto, el 50% de las veces te debería ir a web1 y el 50% de las veces te debería ir a web2, ¿vale? En weight, ¿vale? Pues ponemos precisamente estos porcentajes. Entonces, estos demoweb, pues bien, vamos a verlo, ¿no? Donde antes teníamos esto, pues ahora en lugar de demo1, pues podemos poner demoweb, ¿vale? Y esto nos debería acceder a la web. Y, pues por ejemplo, que nos aprecie a esta, ¿no? Pues en esta charla veremos cómo funciona gateway, bla, 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 bla. Y si yo voy refrescando, refresco, ¿vale? Pues fijaros que de vez en cuando va cambiando la descripción porque son las dos versiones de la web. Son idénticas y lo único que he cambiado es la descripción, ¿vale? Entonces, a veces nos sirve la v1 y a veces nos sirve la v2 más o menos en este porcentaje de 50-50, ¿vale? Porque esto es precisamente lo que hace esta ruta que tenemos definida aquí. Vale, entonces fijaros que lo que digo, ¿vale? Hemos puesto los dos deployments y los dos servicios, web1 y web2, y luego simplemente en la ruta le hemos dicho que redirija el 50% de las veces a web1 y el 50% de las veces a web2. Esto es algo nuevo que en ingres ya no podemos hacer. Insisto, ¿eh? La etiqueta app.net 2021 para que esto sea expuesto a través de esta gateway que pide precisamente esta etiqueta como selector. ¿Vale? Entonces esto sería un poquillo lo que comentábamos aquí de traffic splitting. Traffic splitting tiene una posible variación que es hacer un canary release porque esto nos permite ver otra nueva característica de Gateway API que son las comprobaciones por header, ¿vale? Como, perdonad, como pone exactamente aquí, ¿vale? Lo tengo también desplegado en el clúster, así que dejadme que os lo enseñe, ¿vale? Lo tengo aquí en este caso, en lugar de utilizar la web, pues he simulado una API, ¿vale? Con lo cual tengo un deployment que es la API 1, ¿vale? Que fijaros que me expone la imagen en la API v1. Tengo el servicio correspondiente. Tengo otro deployment, API 2, que me expone la web en la v2. Tengo el servicio correspondiente. Y luego tengo una ruta. Esta ruta, básicamente, ahora fijaros que el hostname es demo canary, ¿vale? Lo mismo, la label.net 2021 para que esté expuesta a través de la misma gateway. Y, básicamente, lo que le estoy diciendo ahora mismo es que, mira, por defecto, tú fijaros que aquí no hay pads de ruta, ¿vale? Sino que todo me lo vas a reenviar a API 1. Excepto, porque aquí hay un matches, ¿vale? Excepto en el caso de que haya un header, ¿vale? Cuyo nombre sea traffic y cuyo valor sea test. Y si este header existe, lo vas a redirigir a v2. Entonces, basándonos en un header, puedo seleccionar qué servicio hay, ¿vale? Es demo canary, entonces, lo que vamos a ver es, vamos a hacer un curl, ¿vale? Entonces, demo canary local test.me, ¿vale? Tengo que usar el puerto que me da minicube, 54671, 54671, ¿vale? Y ahí podéis ver cómo me responde la API v1. Pero ahora bien, si yo añado el header, ¿vale? Y le digo, mira, pues el header es traffic test, ¿vale? Pues ahora me responde la API v2. En función de exista o no exista este header, me responde uno u otro, ¿vale? Entonces, esta es otra característica que también tenemos en este tipo de rutas. Ya no solo puedo hacer distinciones por ruta como antes, por path, sino que también puedo hacer distinciones por ruta. Y fijaros, y ahí viene lo que comentábamos antes de la extensibilidad, ¿no? Es decir, fijaros que esto, al final, va a ser súper extensible, ¿vale? Y ahí, pues seguramente irán surgiendo nuevos tipos de comprobación y nuevos tipos de posibilidades en las cuales podamos seleccionar entre distintos servicios a través de una misma ruta, ¿vale? De momento tenemos esta basándonos en headers, ¿vale? Y eso nos da, pues, para hacer estas canaries realices, por ejemplo, ¿no? Y, pues, que solo los usuarios que tengan este header vayan a la nueva versión. Simplemente un comentario de cómo podríamos hacer un Blue Green Deployed basándonos en esto, pues, imaginaros que partimos de este punto de partida, ¿vale? Que es el mismo que habíamos visto antes en el Traffic Splitting. Tenemos 90% de los usuarios van a ir a la v1, 10% a la v2, ¿vale? Yo estoy haciendo la prueba. Bueno, parece que todo va bien, las métricas funcionan, no hay quejas, etcétera, etcétera. Pues, entonces, cambio la ruta, actualizo el objeto HTTP RUT y pongo 0, 1, ¿vale? Que es equivalente a poner 0, 100. Lo cual, básicamente, estoy haciendo ahora que todos los usuarios automáticamente irán a la v2. Ya nadie irá a la v1, pero la v1 sigue ahí, el servicio sigue existiendo y los pods pueden seguir en marcha. Y eso es interesante que estén ahí porque si en algún momento, por cualquier motivo, tengo que hacer un rollback y volver a la situación anterior, de nuevo, edito la ruta, coloco los nuevos weights, ¿no? Los nuevos pesos a cada ruta y listos. De nuevo, todo el mundo se enruta a la v1. Entonces, es mucho más sencillo gestionar eso cambiando solo los pesos de un objeto de Kubernetes que antes cuando teníamos ingres, que teníamos que empezar a desplegar determinados pods. Bueno, en fin, era todo bastante más complejo. Bueno, entonces, pues nos da un soporte mucho mejor para escenarios, en este caso, de tipo Blue Green Deployment. Y dejadme un par de palabras ya casi finales. Por ejemplo, vamos a hablar del mapeo de TCP. Hasta ahora hemos estado viendo objetos de este tipo. Los objetos eran de tipo HTTP root, ¿vale? Son rutas HTTP nivel 7, ¿vale? Pero tenemos también la posibilidad de crear objetos de tipo TCP root. Por supuesto, el gateway tiene que aceptar rutas de este estilo en un determinado puerto. Fijaros que cuando yo he definido esa gateway, ¿vale? Pues aquí, básicamente, le he dicho que va a aceptar para el puerto 80, va a aceptar rutas HTTP. Para el puerto 443 va a aceptar rutas HTTP. Pero fijaros que esto es un array. Yo puedo dar de alta más protocolos ahí, con distintos puertos, y poner rutas de tipo TCP. ¿Vale? Pues, por ejemplo, por el puerto 1433 me vas a dar de alta una ruta de tipo TCP root. ¿Vale? Y esto, básicamente, lo que me va a permitir exponer son directamente puertos TCP. Algo que en ingres no podía hacer, ¿vale? Por ejemplo, todos sabemos que en ingres, si querías, si quieres exponer tu API to Web, ningún problema. Lo expones en ingres. Pero si querías exponer al exterior, por ejemplo, tu base de datos, en determinados entornos de desarrollo, ¿por qué no? Pues, tenías que hacerlo a través de un servicio no de port o load balancer. ¿Vale? Pues aquí, Gateway API lo va a soportar hacerlo. ¿Vale? Con lo cual, pues, tendrás su propio virtual host, etcétera, etcétera. Se expondrá a través de una gateway. ¿Vale? Aquí tenemos una gateway que está definida para los puertos 8080 y 8090. Tiene dos rutas TCP, ¿vale? Es decir, expone dos puertos con rutas TCP. Y lo mismo, fijaros que el selector depende de cada puerto. Es decir, por el puerto 8080 va a exponer aquellas rutas cuya label sea appfu. Y para el puerto 8090 va a exponer aquellas rutas cuya label sea appbar. ¿Vale? Y nos faltaría dar de alta la ruta TCP, que la daríamos de alta de un modo parecido a este. Donde, básicamente, simplemente, pues, le ponemos la etiqueta correspondiente. En este caso, fijaros que es appfu, ¿vale? Con lo cual, quedaría enlazado al puerto 8080 de la gateway por este selector. ¿Vale? Y, básicamente, lo que haríamos esto es que, si entramos a la gateway a través del puerto 8080, pues, automáticamente, se nos redireccionará el servicio SQL Server por el puerto 1433. ¿Vale? Con lo cual, hemos expuesto un servicio TCP al exterior. Un comentario, y es que yo he estado haciendo todo solo en un namespace demo. ¿Por qué? Porque, por defecto, una gateway solo selecciona rutas que estén en su mismo espacio de nombres. Pero, por supuesto, esto en entornos productivos. No podemos necesitar otra distribución. No hay ningún problema, que sepáis que una gateway puede seleccionar rutas de todos o algunos espacios de nombres. ¿Vale? Por ejemplo, esa gateway, ¿vale? Va a seleccionar rutas de todos los espacios de nombres. ¿Vale? Este from es una cadena sin formato determinado. ¿Vale? Con, bueno, pues, básicamente, ahí puedes poner un selector de espacios de nombres. Y decir que solo las rutas que estén en determinados espacios de nombres van a ser seleccionadas por esa gateway. Pero eso no pasa automáticamente. ¿Vale? Es decir, que la gateway tenga esto from a namespaces, from all, o un selector de namespaces aquí, no hace que automáticamente seleccione las rutas de estos espacios de nombres. La ruta tiene que indicar aquí también, ¿vale? Es decir, en algo parecido a eso, ¿vale? Aquí la ruta tiene que indicar que puede ser enlazada a otras gateways. ¿Vale? Por ejemplo, en este caso, esa ruta permite ser enlazada a cualquier gateway y lo mismo, ¿vale? Esto, de nuevo, podría ser, pues, por ejemplo, directamente un selector sobre las gateways. ¿Vale? Es decir, es como una especie de doble configuración, ¿no? La gateway tiene que estar configurada para aceptar rutas de otros espacios de nombres y esas rutas que están en otros espacios de nombres tienen asimismo que dar conformidad de que van a ser enlazadas por una gateway que está en otro espacio de nombres. Y, en principio, si esto funciona, si esto lo configuramos bien, podemos tener la gateway en un espacio de nombres y las rutas en otros espacios de nombres distintos, ¿vale? Con lo cual, a pesar de que yo he hecho todas las demos en un mismo namespace, no hay realmente ninguna obligación de ello, ¿vale? Y para terminar, un comentario sobre TLS. En Ingress podíamos configurar el downstream del TLS, ¿vale? Que básicamente es qué certificado presentaba Ingress cuando se conectaba un cliente. Eso, por supuesto, lo podemos hacer también en Gateway API, pero lo bueno es que también podemos configurar el upstream, que esto es algo nuevo. Tenemos un objeto nuevo que es backend policy, donde básicamente ponemos simplemente el secreto, ¿vale? Esto de ahí sería el secreto básicamente de Kubernetes, ¿no? Que secreto de Kubernetes contiene el certificado TLS que este servicio va a presentar a la gateway, ¿vale? Y eso es algo completamente nuevo que no teníamos en Ingress. Y en Ingress, si queríamos, es decir, lo más normal era hacer SSL Termination en el Ingress y que la comunicación entre Ingress y el servicio era a través de HTTP, esto sigue siendo, por supuesto, posible en Gateway, pero si queremos una comunicación interna en HTTPS lo podemos hacer también, ¿vale? Y ahora esto nos simplifica mucho esa configuración porque antes configurar el certificado TLS que tenía que exponer un servicio era directamente tocar este servicio y hacer lo que tuviéramos que hacer. Ahora no, ahora va a ser automático. Este backend policy, ¿vale? Está, digamos, atado al servicio. Ahí tenemos el servicio al que está usando. Básicamente es, oye, cuando cualquier gateway le pida algo a este servicio utilizando HTTPS, este servicio va a responder con este certificado TLS, ¿vale? Y eso es algo nuevo. ¿Todo eso se va a cargar Ingress? No, ¿vale? Es decir, Ingress es una API GA y no se espera que sea declarada obsoleta, ¿vale? Simplemente tiene sus límites y Gateway API intenta solucionarlos. ¿Eso está maduro? Eso hoy en día está en alfa, ¿vale? Yo os recomiendo que empecéis a jugar con ello, que empecéis a familiarizaros, ¿vale? Pero tened presente esto. Esto es alfa, ¿vale? Kubernetes 1.21 y probablemente van a sufrir varias expansiones y cambios. Pero yo creo que es interesante que empecéis a desarrollar, es decir, que empecéis a jugar con esta gateway API para ver un poquillo todo lo que se nos viene encima. Y, bueno, eso ha sido todo. Muchísimas gracias y disfrutad del evento. Gracias. 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 Gracias.